¿Candy's White? Sí, señorita. ¿Qué es eso? ¿Qué, señorita? Lo que te cuelga tras las orejas. ¿Qué, mis trencitas? ¿Eres africana, Candy? No, señorita. ¿Permito peinados así en el clan Andri? Mi mami dice que son bonitas. ¿Tu mami es una tonta? ¿Y te quitas esa porquería? Candy, no te atrevas a contradecirme porque mejor vayas ahí acá, Candy. ¿Quieres o no? ¿Quién dice que el hábito no hace al monje? Terry, me estabas mirando. Te vi, pero no te miré. Terry, sinvergüenza. No te preocupes, pecosa. Te vi, pero no te miré. Pero no te voy a negar que me gustó todo lo que vi. No te preocupes, tarzán pecoso. Me gustó. Pero... ¿En serio, Terry? Sí. Oye, no, Terry. ¿Qué? Como te extraño, Candy. Mi tarzán pecosa. Extraño los días del colegio San Pablo. Fueron maravillosos a tu lado. No sabes qué gratos recuerdos tengo contigo, Candy. Y lo mejor de todo... Es que me otorgaste algo maravilloso y es que... Gracias a ti pude dejar de fumar. Si tan solo hubieras sido un poco mayor en ese entonces, Jamás te hubiera dejado ir. Y estarías conmigo por siempre. Mi tarzán con pecas. Eso es exactamente lo que he dicho, mi Candy. Quiero que tú y yo compartamos... Nuestras alegrías y tristezas, Candy. Albert, pero... Albert... ¿Qué pasa, Candy? ¿Qué pasa, pequeña? Es que... ¿Quieres que te haga algo especial, Albert? Dios mío, Candy. ¿Qué quieres hacerme? Bueno, algo que a ti te gusta mucho. ¿Qué opinas? Bueno, si tú quieres... Espera, Candy. 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 Más despacio, pequeña. No, Albert. Tú siempre me dices que no salgo con nada. Y esta vez... Te voy a dejar satisfecho. Candy. Candy. Mi pequeña pecosa. Mi tarzán con pecas. Voy a llevarte donde ningún hombre te ha llevado en esta vida. Voy a darte pura felicidad, mi tarzán pecosa. Terry. Terry. ¿Qué pasa? Mira. Es de sinvergüenza de Terry no sé si no solo pedalearme en mi pecosa, pero no puede ser así, así que no voy a llevar su bicicleta a ver si de pronto el camino se le hace más largo, Dios mío. Bueno, entonces, Terry, nos vemos después, espero que llegues cansado porque nadie se mete con mi pequeña pecosa. Y bueno, esta bajada está muy empinada, arriba de Archie. Ay, Candy, calma a esa niña porque necesito madrugar porque tengo que ir al teatro, Candy. Hazme ese favor, pequeña pecosa, por favor. Tengo que ir al teatro de ti, que la noche augura un poco más viajar a tu lado en el tren, un sueño debes de creer contigo. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella. De que tú y yo no la luna, no, 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 no. Ay, Candy, por favor, necesito dormir un poquito, tengo que ir al... Dios mío, tengo que ir al grupo Stratford, me están esperando, déjame dormir, 5 minuticos más, está bien Terri, está bien, solo no me vayas a despertar con agua fría por favor, mi Tarzan Pecosa. Para defender el mundo de la devastación y unir a los pueblos de nuestra nación, otra vez ustedes, prepárense para los problemas y más vale que teman, Elisa, Neil, o no puede ser Candy, Candy pequeña no te preocupes que aquí estoy para defenderte Candy, George, George, tráeme las cosas. Para sacar a estos dos inquilinos, a estos dos villanos, tú cállate Albert, no nos vas a vencer, prepárense para los problemas y más vale que teman, para proteger el mundo de la devastación, para unir a estos pueblos dentro de nuestra nación, para denunciar los males de la verdad y el amor y extender nuestro reino hasta las estrellas, Elisa, Neil, Neil, el equipo anti Candy viajando a la velocidad de la luz, ríndanse ahora o prepárense para luchar. Candy, cada día que estamos durmiendo tú y yo juntos, Candy, cada día estamos más inigualables, sí, mi Albert, sí, igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa, y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar, doy la espalda y me da vuelta y me voy, y yo te veo a través de la ventana cuando te vas, y llorando me dan ganas de decirte, que me tiras Candy, quédate, porque estamos durmiendo solos, si nos seguimos queriendo, si nos seguimos amando, nos dejamos de lado, el orgullo y volvernos, a dormir juntitos, no, tú, a ti te toca Candy, a dormir juntitos, ay como antes, a dormir juntitos, abrazaditos, a típica cosa, a dormir juntitos, ay bien juntitos, y borrar lo que empaña nuestro amor. Candy, estoy yo juntos aquí por toda la eternidad, en la casa Magnolia. Como la brisa, tu voz me acaricia, y pregunto por ti, cuando amanece, tu amor aparece, y me hace feliz, me conoces bien, y sabes también, que nadie te querrá como yo, mira Candy, mira, tú me haces sentir, deseos de vivir, junto a ti por siempre, tu amor es mi suerte, tu voz me llama, tú eres quien gana, en mi corazón, porque me has dado, algo sagrado, con tu pasión, mi Candy, me conoces bien, y sabes también, que no puedo vivir sin tu amor, y cuando no estás, no hay fe, felicidad, mi vida no es vida, felicidad, mi vida no es vida, si tú te vas, todo mi amor eres tú, todo mi amor eres tú, cuando no estás, no hay quien me dé lo, quedas tú, pues todo mi amor, lo eres tú, Candy, ¿recuerdas cuando la otra vez dijiste, que sonaban como caracoles arrastrándose? caracoles, oye, Albert, tú eres mi príncipe, y estoy muy enamorada de ti, mi príncipe, yo sé, eres muy pequeña aún, pero podemos hacer lo siguiente, dime mi príncipe, yo podría esperar a que, hasta que, hasta que crezcas y tengas, la edad formal, y, mientras tanto puedo ser tu padre adoptivo, para protegerte de Elisa y Nil, ¿de verdad harías eso por mí? así es pequeña, y recuerda, no dejes de sonreír, mientras ese momento llega, eres mucho más linda cuando ríes, que cuando lloras, y el tiempo pasó, y la pecosa me amó por siempre, y su corazón no dejó de amarme nunca, así que yo estoy para ella, y ella está para mí, porque ahora, en el día de hoy, gracias al hilo rojo, somos un solo ser, somos, 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 la encarnación de, el amor, y nos querremos por siempre. ¿Y entonces en ese barco? Ya lo sé, ya lo sé, conociste a Terry, había una bruma espesa que todo le envolvía, etc, etc, etc. Oh Albert, es que me lo ha dicho tantas veces, ya me lo sé de memoria. Vamos Candy, no te enojes, cuéntamelo cien veces más que yo te escucharé. Vamos Candy, cuéntame. Gracias Albert, soy tan feliz. ¿Y cuándo pudiste? Y allí parado en la lluvia, estaba Anthony, te hablé de Anthony. Sí, fue tu primer amor que murió en un accidente, porque se cayó de un caballo. Pero ese no fue mi primer amor, fue mi príncipe de la colina a los seis años Albert. ¿Tu príncipe? Tu príncipe. Es una carta de Steele. A mi pati bien amada, como estoy seguro de que vas a leer mi carta. A Candy, Archie y Annie. Mi hermano escribe de un modo muy audaz. La inmensidad celeste donde las nubes son como prados, que podría tocar, un avión es formidable. Puedo divertirme en el cielo tanto como quiera, cambiando algunas copas de vino con mi amigo Domi, un noble francés, que nos juramos fidelidad en una vida y en la muerte. Después de que la guerra termine, os lo presentaré sin falta. El sol poniéndose es magnífico. El sol poniéndose es magnífico. Si el nombre de este aparato es Patricia, las gafas le son indispensables. A Lister, si tenías una amiga a la que amabas tanto, ¿por qué te fuiste voluntario? ¿Por qué? El cielo de América, donde volaba, era apacible. Sin embargo, cuando soñaba que en este mismo cielo, en alguna parte, los combates se repetían sin cesar, no podía más. El hecho de permanecer inactivo acabó por irritarme. Y pues quería ver con mis propios ojos de nuevo este cielo apacible. Es por eso que has venido. Pero tienes mucha suerte si vuelves, tu familia te esperará. Mi familia está muerta. Por los alemanes en este curso de la batalla, Marne y el debut de la guerra. No pude hacer nada por salvarlos. Estaba loco por la rabia y el dolor. Sin embargo, hay una chica que supo reconfortarme. Quiero protegerla a ella y a su familia. No quiero que viva la misma experiencia que yo. Después de mi llegada aquí, mis sentimientos por... Ella fueron cada día más claros. Patty, yo también protegeré tu país. Es diferente de este que sentía por Candy. Sentimientos más tranquilos y tiernos. Del teatro Stranford. ¿Es que acaso es Terry's? Terry, ¿estás realmente en el interior? ¿De verdad estás ahí? ¿Pero qué era eso? A mi parecer, él debió haber bebido. No dejaba de balbucear y además titubeaba. No vale gran cosa, ese Terrence. ¡Qué asquerosidad! Sí, y decir que estaba toda feliz por haber venido. He sido idiota. Los escenarios. Es que este teatro es tan barato. Es falso. Completamente falso. Terry no es de la clase que sube al escenario ebrio. Es verdad. Terry ha interpretado de manera grandiosa el papel del rey de Francia sobre la escena de Chicago. brillaba todavía más que los mismos reflectores. Y tenía la impresión de que ella andaba por el camino que lo llevaría a su futuro. Terry. Terry. Has adelgazado tanto. ¿Por qué, Terry? Terry. Sin embargo, este no es tu estilo de actuar en un lugar tan miserable. ¿Tu corazón? ¿Él no soporta esta lección, acaso? ¿Cuando escogiste a Susana? ¿Tu corazón, él no soporta esta lección? ¿Tú? ¿Tú? ¿Estás tan lleno de vida? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Tú me deslumbrabas? ¿Y ahora el resultado? ¿Él o aquí? ¿Te hiciste esto? Terry. 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 Terry, si tú y yo no nos hubiéramos separado. Nuestros propios corazones. Terry. Yo me he esforzado en olvidarte. ¿Tú no has dejado de amarme? Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite ¡Luz verde! Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos Muévete Luz verde Jugaremos Muévete Luz verde Jugaremos Muévete Luz verde Jugaremos Muévete Luz verde ¡Albert! ¡Albert! ¡Ya estoy aquí! Hola Candy. Albert, perdona la demora. Es que no sabía dónde dejar a Clint. ¡Albert! 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 Discúlpame, Albert. ¿Te pasa algo, Candy? No, Albert. Es solo que no me quiero casar con Neil. Ya te dije, Candy, que no te voy a dejar comprometer con un hombre que no amas. Eso me hace pensar sobre el matrimonio versus el divorcio. Candy, los divorcios y las anulaciones tienen el mismo efecto. Disuelven el matrimonio, sin embargo. Son diferencias en cuanto a la manera en la que se trata el matrimonio. Cuando las personas se divorcian, se les reconoce que estuvieron casadas anteriormente. Es decir, hubo un matrimonio válido. En el caso de la anulación de matrimonio, el matrimonio se considera como si nunca hubiera existido. Esto pues la unión nunca fue legal. Candy, lo tuyo nunca fue legal, así que no hay problema por eso. Simplemente hablo con la tía abuela y ya está. Oh, Candy, mi pequeña pecosa, te voy a salvar. Ahora sí, por no haber dejado que yo me casara con Candy, las van a pagar. ¡Vamos, Terry! Lo estoy sosteniendo, vamos pequeño. Dale con toda tu fuerza, pequeño. No te rindas, recárgalo y atácalo. No te preocupes por mí, Terry. Terry, ya sé, Albert. Vamos, Terry, cuento contigo, Terry. Dame que mi poder ya casi está en su máxima. Solo dame un poco de tiempo, Albert. Ya casi estoy preparado. Estoy listo, ya casi. Albert. ¡Albert! ¡Terry! Y en ese momento, fue cuando yo pude salvar a mi pecosa. Entregándole lo más maravilloso que tenía en mi ser. El último aliento de mi vida. Pero qué mejor. Que así se extinca mi vida. Pueda yo aportar. Todo lo mejor para mi pequeña pecosa. Mi candy. Mi candy. Candy, pequeña mía. ¡Pepárate, Albert! ¡Pepárate, Albert! ¡Pepárate, Albert! Esta noche serás mío. Pero pequeño. Ay, Candy, eres mucho más linda cuando... Candy, hay algo que debo decirte. Dime, Albert. Candy, debo irme para África. Hay algunos asuntos que debo resolver ahí. Mucha gente está enferma y la compañía Andri va a ofrecer comida y bienestar a todos los aldeanos, pequeña. ¿En serio tienes que irte? Porque no solo envías un personal especializado y ya. No es tan fácil, preciosa. Soy uno de los responsables de la organización. Así que debo estar al mando para que todo se realice, además. Debo ver que todo funcione bien. Debo verlo con mis propios ojos. Entiendo, Albert. Te voy a extrañar mucho, Albert. Candy, ¿te gustaría ir conmigo a África? Además, estudiaste medicina. Serás de gran ayuda. En eso tú y yo nos parecemos mucho. Podríamos ayudar a muchas personas. Si quiero ir, Albert. Entonces, bienvenida, Candy. Candy, me has hecho muy feliz con tu compañía. Gracias por existir, Candy. Gracias a ti por existir, Bert. Mi príncipe de la colina. Candy, sabes que no me gusta que me digas príncipe. Solo Albert. Bueno, Bert. Si así tú lo prefieres. Era una hermosa Navidad y todas las chicas estaban cantando los villancicos. Candy White estaba durmiendo. Y bueno, en esta ocasión Santa Claus no podía repartir sus regalos porque había ocurrido algo en la tierra que los obligaba a todos a ponerse cubrebocas. Así que Albert André no iba a dejar que su pequeña pecosa perdiera esa ilusión y esa esperanza. Así que él mismo se preparó para repartirle a su pecosa un regalo con mucha astucia. Candy, verás que este regalo te hará muy feliz, pequeña mía. Nada más que lo veas, te haré la niña más feliz del mundo, mi pequeña pecosa, porque me encanta verte reír. Porque precisamente eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Hola Albert, ¿cómo estás? Acabé de casarme con mi tarzán pecosa. Hola Terry, ¿cómo estás? Candy, sigan bienvenidos al castillo, son bienvenidos. Muchísimas gracias, Albert. Candy, Albert. ¿Qué pasa, niños? ¿Qué pasa? Cabe estas cosas, amor a ti más? пят�da. Chau. 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 ¡Candy! ¿Qué estás haciendo? ¡Terry! ¡Hola! ¡Terry! ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando aquí? Nada que le estoy enseñando a Candy a cómo besar. Pero si tú quieres, pequeño, le puedo enseñar cómo tener bebés. ¡Ay, Albert! Yo me asusté mucho. Pensé que estaban haciendo algo malo. ¿Cómo se te ocurre, Terry? Además, bueno, estoy enseñándole a ella porque a ella le falta mucha experiencia. Bueno, como te seguía diciendo, mi pequeña pecosa, entonces tienes que unir los labios así sensualmente muy despacio para que puedas llegar al clímax. No te preocupes, Terry, porque Terry ya apagó la luz. Bueno, Albert, eres el mejor experto. Y bueno, ¿y los besos de lengua cómo se dan? Bueno, pequeña. Primero, debes acercarte un poco más a mí, pequeñita. Candy, ¿dónde estás? Detecto que mi pequeña pecosa está pasando por mucho peligro. Voy a ir por ti, mi pequeña. Gracias por rescatarme, Albert. No te preocupes, pequeña, que lo hago con todo el corazón, Candy. Bueno, Albert, pero de todas maneras ganaste tu premio. Ahorita te voy a dar tu recompensa. Uy, 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 uy. Esto se va a poner muy interesante. Bueno, Neil Ligan, te prohíbo que te cases con Candy. Es mi última palabra. Yo me voy a casar con Candy a como de lugar, oíste, Albert. Tú no eres nadie. ¿Vas a pasar por encima de mí, pequeño Neil? Bueno. Puppet, ataca. Te lo dije, pequeño. A mí nadie me pasa por encima. ¿Y entonces en ese barco? Ya lo sé, ya lo sé. Conociste a Terry. Había una bruma espesa que todo lo envolvía. Etcétera, etcétera, etcétera. Oh, Albert. Es que me lo ha dicho tantas veces. Ya me lo sé de memoria. Vamos, Candy. No te enojes. Cuéntamelo cien veces más que yo te escucharé. Vamos, Candy, cuéntame. Gracias, Albert. Soy tan feliz. ¿Y cuándo pudiste? Y allí parado en la lluvia, estaba Anthony. ¿Te hablé de Anthony? Sí, fue tu primer amor que murió en un accidente porque se cayó de un caballo. Pero ese no fue mi primer amor. Fue mi príncipe de la colina a los seis años, Albert. ¿Tu príncipe? Tu príncipe. Mira, Terry. Voy a enseñarte cómo soy de bueno en el baloncesto. ¿De verdad eres bueno en el baloncesto, Albert? Mira, pequeño, mira. Obsérvame detenidamente, pequeño. Mira, ahí voy. Pero, Terry, ¿qué te pasa, pequeño? Abre los ojos. Mírame. ¿No viste que anoté? Sí, Albert, pero es que lo que pasa es que, bueno, tu camarón, mi camarón.